Hora Intermedia Tercia Domingo 12 de Marzo de 2023 Tercera Semana de Cuaresma y Desalterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Himno Como el fuego calcina, la madera reseca Cuando el pecado nos domina Espíritu de Dios, purificanos Como el río derrama por la tierra sus aguas Y hay flor y fruto en la rama Espíritu de Dios, vivificanos Como tu fuerte viento hizo en el mar camino Cuando haya duda y desaliento Espíritu de Dios, ayúdanos Luz, amor, viento, fuego Los caminos del éxodo Enseña al hombre pobre y ciego Espíritu de Dios, condúcenos Amén Antífona Han llegado los días de penitencia Expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas Salmo 119 En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora Que te va a dar o a mandarte Dios, lengua traidora Flechas de arquero afiladas con ascoa de retama Hay de mí desterrado en masaca, acampado en cadar Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Salmo 120 Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor El Señor que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel El Señor te guarda Su sombra está a tu derecha De día el sol no te hará daño Ni la luna de noche El Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda Tus entradas y salidas Ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad Bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Desead la paz a Jerusalén Desead la paz a Jerusalén Vivan seguro los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Por mis hermanos y compañeros voy a decir La paz contigo por la casa del Señor Señor nuestro Dios te deseo todo bien Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Han llegado los días de penitencia Espiemos nuestros pecados Y salvaremos nuestras almas Lectura de la primera carta Los tesalonicenses Hermanos os rogamos Y exhortamos en Jesús el Señor A que viváis como conviene que viváis Para agradar a Dios Según aprendisteis de nosotros Cosa que ya hacéis Y a que hagáis nuevos progresos Pues Dios no nos ha llamado A una vida impura sino sagrada Señor créanme un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme Oremos Dios nuestro fuente de bondad y misericordia Que nos otorgas un remedio para nuestros pecados Por el ayuno, la oración y la limosna Recibe con agrado La confesión que te ofrecemos De nuestra debilidad Y ya que nos oprime El peso de nuestras culpas Levántanos con el auxilio de tu misericordia Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios